Ella es una buena chica Y él un hombre echó su medida Desde su ventana pasándole vio Ella le siguió, tú qué quieres, él le preguntó Y ella me dijo, algo así quiero yo Alguien para ser mejor, sí, algo así como tú Al verte entonces supe que algo así quiero yo Alguien para ser mejor, sí, algo así como tú Al verte supe que eras tú Es infácil de haber si quieres Busca en tu corazón Solo tienes que plantarte y enfrentarte a ti Alguien para ser mejor, sí, algo así como tú Al verte entonces supe que algo así quiero yo Alguien para ser mejor, sí, algo así como tú Alguien para ser mejor, sí, algo así como tú Al verte entonces supe que algo así como tú Al verte entonces supe que algo así como tú Al verte entonces supe